No se lo puede llevar, no lo han pegado, no lo han pegado, no lo han pegado, no lo han pegado. No se lo puede llevar, no lo han pegado. ¡Están pegando a los diplomáticos de la embajada! ¡Me quedan pegando a los diplomáticos! ¡Es una locura eso! ¡Es una locura! ¿Cómo le van a pegar a los diplomáticos de la embajada? ¡Es una locura! No se puede hacer esto. Somos ciudadanos argentinos nosotros. No se lo pueden llevar. ¿A dónde lo llevan? ¿A dónde lo llevan? ¿A dónde lo están llevando? ¿A un diplomático? Están pegando un diplomático. Es ciudadano argentino. ¿A dónde lo llevan? ¿Quién va a dar explicaciones por esto? ¿A dónde lo están llevando? Es un diplomático. Le acaban de pegar a un diplomático. Y a un diputado nacional que tiene inmunidad. Esto es un secuestro. En este gobierno hay que secuestrar a los diputados. No lo van a llevar solos. No lo van a llevar solos. Dejen de violar los derechos humanos. No lo pueden llevar solos. No lo pueden llevar. ¿A dónde lo llevan? Lo está secuestrando. Está secuestrando un diputado nacional. No lo pueden llevar solos. Dejenlo que vaya por el diplomático. No lo pueden llevar solos. No lo pueden llevar solos. No lo pueden llevar solos. No se puede. No se puede. ¿Qué es lo que les pasa? Están locos. No le están dejando ustedes al país. ¿Por qué no los... A él no le hemos dejado? Sí, a todo. Pasó con migraciones en Cochabamba. Tiene sellado los papeles. No se lo pueden llevar. ¿A dónde lo llevan? Es un secuestro. Es un secuestro. No, ¿qué me estás empujando? No se lo pueden llevar. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahora sí se está llevando un diputado argentino, veedor de las elecciones, que no se lo van a hacer transparentes. ¡Lo van a hacer ödropratos! ¿Se vas a hacer 1700 para mí? ¿Me estás equivocando 2D? ¿Me estás circunclando, 2D? No, no, no. No me vamos a tratar bien seguro. ¡No se lo pueden llevar! ¡No se lo pueden llevar! ¡Me voy a acompañar! ¡Sí, déjame! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Como es la literatura de guerra. Éste es el truco. Cuidado. Mira. Te estás pegando. Me estás pegando. Te está pegando automático. ¿Te vas pegando automático? ¡Dijo! Tome de dejar un aviso, ¡Para qué lo dejaron entrar! ¡Pasó por migración de Cochabamba! ¡Lo dejaron entrar ustedes! ¡Déjenlo tranquilos! ¡No! ¡Para una mujer lo que se va a hacer la vergüenza de defender a la gente! ¡Que insulten a personas inocentes! ¡Solamente para que no controlen la elección! ¡Que van a ser fraude! ¡Eso es lo que está pasando! ¡Eso es el operativo! ¡Ahora se recorreron todos! ¡Están movilados y los locales! ¡No la coge! 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 ¡No se lleven detenidos! ¡No! ¡No la coge! ¡No se puede! ¡Una ambulancia! ¿Quién está a cargo del operativo? ¿Quién está a cargo del operativo? ¿Una persona? ¿Quién está a cargo? ¿Quién está a cargo del operativo? ¿Quién está a cargo del operativo? ¿Quién está a cargo del operativo? ¡No la coge! ¡No la coge! ¡No la coge!